hola cerquitos nos encontramos en interior jarati para hacer otro puzzle que se encuentra en esta zona de aquí el punto de ruta es arca y lo que vamos a ir es nadando barracuda bueno este tiene un par de truquitos si nunca lo habéis hecho pues ahora os digo lo que tenéis que hacer vale sobre todo por la entrada porque hay unas rocas que tendréis que colocar de una manera para poder abrir la puerta aquí hay dos logros vale pero según entremos ya os lo digo vale cogemos un pedruzco de estos y lo ponemos aquí bueno si la loca esta no lo tira o mas aquí espera ahí cogemos este y lo vamos a poner aquí si cogemos el ultimo lo pondremos aquí ala loca donde va espera aquí que pasa no se abre ah se ha salido la piedra vale es que tenemos un tiempo para ponerla a ver si lo hacemos rápido esta 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 bien puesta esta esta bien puesta porque no se abre ahora no jodas cual se ha ido la ir para dentro muy bien aquí tenemos dos logros uno sería dejarnos caer porque ahora el suelo se derrumba y otro logro es si llegamos al otro lado entonces os podéis dejar caer y ganáis un logro y luego regresáis y cruzáis todo súper rápido me apetece pelearme con nadie ahora y vamos por aquí creo ahora ahora no me acuerdo uy no tengo yo el botón que es por aquí vale aquí abajo es no 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 por aquí por aquí por aquí esto va a ser un poco complicadillo no tenemos para saltar vale vale bueno a ver el salto tiene que ser largo porque si no nos caemos por los lados del barco y esto es una mierda no uff vale a ver, deja que se peleen solos y aquí está el final vale pues nada este es el puzzle no hay más que hacer nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego las vamos a la digo y y y y y y y y y